De tus sentidos nos pertenecemos, no te soplas, esto no es parte de la imaginación, y esto es real. Encontré esto, tu cabeza subirá y estará en el punto más alto. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, tres hombres con su talento y música conquistando el mundo. con su sombrero con su brindle con zarepas y también su chorizo de colonia para el mundo aquí están los originales Carvalho con los cantores de Chibuco ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Yo no me aguanto ni los calzoncillos se coñen en callos todos los pies de un tetón y pa' el musica un colectivo ¿Qué calor? Tú ya irás a bajar ya me vale ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Yo no me aguanto ni los calzoncillos Tengo lleno de callos todos los pies No tengo ni pa' tu ni pa' otro No vas tú ya y trabajas Ya me valé Todos nos volamos de casa Armamos tremendo parche Nos dimos de parrancha ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Vamos a hacer papas! ¡Vamos a hacer papas!